Existen leyendas que son muy poco conocidas porque pertenecen a lugares muy recónditos del mundo. Tal es el caso de la ciudad ucraniana de Obruch, donde la gente afirma ver un espectro penando en las madrugadas más solitarias, pero siempre alrededor de la iglesia. Lo que llama la atención de este espectro es que tiene unos dedos demasiado largos, viste siempre de negro. Las personas que lo han visto aseguran que es un chico rubio de larga cabellera, con una boca que va de lado a lado de su cara, que es desproporcionalmente larga. Tiene un ojo más grande que el otro y el cráneo es deforme, terminando en una punta. Los pocos que han tenido la suerte de encontrarse con él aseguran que solamente camina alrededor de la iglesia. A veces se detiene, se arrodilla y con una voz cavernosa grita. Con un tono de tanta angustia, que quien lo escucha asegura que pareciera que lo estuvieran torturando. Tal pareciera que espera el momento justo para rondar alrededor de la iglesia, ya que siempre lo hace de madrugada. Y cuando no hay gente alrededor en los edificios. Pero esto no ha impedido que algunos lugareños que pasaban por el lugar de forma imprevista se toparan con él. Dicen que cuando este espectro se da cuenta que alguien lo está viendo, es como si lo sacaran de un trance en el que se encuentra. Que mirando fijamente a los ojos de la persona que lo encontró, les dirige un rugido muy fuerte. Se tira al suelo de forma agonizante, sus ojos se oscurecen más que la noche. Y que a través de su cuerpo se puede ver un resplandor, como si estuviera en llamas. Y todo esto, mientras él grita ferozmente de angustia y dolor. Para luego simplemente desaparecer, sin dejar rastro alguno. La gente del pueblo cree que es el fantasma de un joven que tuvo la mala fortuna de vivir durante el gran incidente nuclear de Chernobyl. Que de ahí todas sus deformidades. Y después de esto, se mudó a Obruch con su madre y sus cuatro hermanos. Nunca pudo superar su horrible apariencia. Y lo tenía tan traumatizado que terminó asesinando a toda su familia con una escopeta para luego matarse a él. Es por esto que la gente dice que siempre pena su alma alrededor de las iglesias. Ya que siente mucha culpa del crimen que cometió y está buscando que Dios lo perdone. Si este video te gustó, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte. Y ten mucho cuidado, ya que son increíbles las cosas que pueden llegar a pasar mientras duermes.